Bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud. En esta oportunidad contaremos con la presencia del Dr. Javier Yapur, quien nos va a hablar acerca de otitis agudas y otitis crónica. Y además contaremos con la presencia de la licenciada Andrea Núñez, profesora en epidemiología de Cruz Roja Argentina filial San Rafael. Ella nos va a hablar acerca de una problemática mundial interesantísima como lo es el dengue, chikungunya y zika. Quedate del otro lado y no te pierdas este programa de Crecer en Salud. Crecer en Salud Bueno, tal como lo adelantábamos en la presentación, estamos con el Dr. Javier Yapur, otorrino laringólogo. ¿Cómo le va, Dr.? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el Dr. nos va a hablar acerca de otitis agudas y otitis crónicas, que, bueno, es una patología bastante frecuente en la actualidad y sobre todo en esta época. ¿Qué nos puede comentar? Ya estamos en el verano. Es muy frecuente la consulta por dolores de oído. Esos dolores pueden corresponder a una otitis o no. También hay otros tipos de dolores del oído que a veces no es de una otitis. Entonces, es importante saber que una otitis es una infección en el oído que puede ser producida en el oído medio o en el oído externo. Se divide el oído medio y el oído externo por una membrana muy finita que se llama membrana del tímpano. Actualmente, en el verano, mejor dicho, las más frecuentes son las otitis externas, o sea, de la membrana del tímpano hacia afuera. Y lo que se infecta, lo que se inflama y lo que duele es la piel que recubre el conducto auditivo. Entonces, los pacientes comienzan primero con el antecedente de haberse mojado el oído, hay veces que se le tapa, entonces comienzan a tocarse con los hisopos, con las trabitas, lo que consigan, e intentan sacarse de esa cerita, ese tapón de cerita, y con eso suelen lastimarse el oído y rompen la barrera natural de protección que tiene el oído, que es la propia cera. Y es muy frecuente y muy común que los gérmenes ataquen la piel del oído generando infección. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque comienza con dolores, con supuración, o torrea se llama, que es cuando supura líquido o pus del oído, y hay veces que también se tapa el oído, cuando la infección o la inflamación es muy importante, se llega a cerrar el conducto auditivo, y de esa forma el paciente empieza a tener pérdida de audición. Bien. Me sonreía recién porque, bueno, lo he padecido, he padecido todo esto, lo que son las otitis, y cuénteme, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Cuando llega un paciente a su consultorio y dice, doctor, me duele el oído, me ha pasado tal cosa, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Todo depende si es una otitis media o una otitis externa. Las causas son diferentes de acuerdo a la patología. Para las otitis medias, que son más frecuentes en el invierno, primero suele haber una congestión nasal, suele haber mocos en la nariz, el paciente que no se cura a tiempo, ese resfrío se hace crónico, y ese moquito se va hacia el oído, persiste en ese lugar, y los gérmenes lo atacan generando infección en el oído medio. Esa es una de las principales causas de la otitis media, aguda. La otitis externa, como bien te decía hace un rato, es por traumatismo o porque queda agua alojada dentro del oído externo. Cuando el paciente no tiene la cera normal, que es frecuente que uno se saque la cera todo el tiempo, la cera es un mecanismo de protección del oído. Tiene propiedades hidrófugas, o sea, significa que saca normalmente el agua que pueda contener el oído, y es una barrera antibiótica natural. Si nosotros sacamos esa cerita, generamos que esa barrera se rompa y que los gérmenes puedan infectar. Bien. Bueno, un error que por ahí solemos cometer a la hora de querer higienizarnos por ahí el oído y demás. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los tratamientos más habituales para este tipo de otitis? Para las otitis externas, las frecuentes del verano, muchas veces con algunas botas, pero no cualquiera. Yo no le recomendaría que pregunten a un farmacéutico qué botas pueden colocar, porque hay veces que no son las adecuadas y pueden generarles muchos problemas. Lo ideal es, obviamente, siempre consultar al médico, clínico o especialista en oídos, y con algunas botas ópticas suele andar muy bien, asociado a algún analgésico, y de ahí, de acuerdo a la severidad del cuadro, podemos agregar antibióticos por boca o incluso unos corticoides durante dos o tres días que ayudan a desinflamar rápidamente el oído y que el paciente se sienta mucho más cómodo, mucho más rápido. Pero depende de la severidad de la infección. No todos los antibióticos son específicos para las otitis externas. También tengo la consulta de pacientes que vienen tratados con antibióticos que no son específicos, vienen por cuatro o cinco días con antibióticos, el paciente sigue con dolor, con su curación, etc. Y bueno, es porque el antibiótico no es específico para este tipo de otitis vegana. Bueno, tenemos que ir a un corte que es el otro lado, enseguida volvemos con más Crecer en Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Medicina Estética y Anti-Aging Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael Lo nuevo, criolipólisis con resultados desde la primera sesión Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos Arañas vasculares Botox Atención médica y controles permanentes Medicina Estética y Anti-Aging Doctora Natalia Carballo Gáiz Bernardo de Irigoyen 270 Teléfono 443-8398 Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo Incorsa, en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino Avenida El Libertador 950 Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos también en vidas humanas Instituto Doctor Mercado Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael La medicina no solo debe curar enfermos sino enseñar al pueblo a vivir a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida Hospital Público Teodoro J. Chetacob Continuamos en este bloque de Crecer en Salud con el doctor Javier Yapur hablándonos acerca de otitis agudas y crónicas Doctor, recién nos comentaba que en ocasiones el oído puede supurar ¿Qué pasa si el oído continúa supurando, pasa un tiempo prolongado con este síntoma? ¿Puede haber alguna complicación específica? Sí, normalmente un oído no debería supurar más de dos o tres días con el tratamiento indicado Luego de ese tiempo es porque el tratamiento no es efectivo posiblemente tengamos que cambiar el antibiótico, rotar a uno más potente o que se esté complicando con alguna complicación de la azotitis Ahí vamos también a las azotitis crónicas Cuando el oído supura durante mucho tiempo hay muchos pacientes que vienen que el oído supura sale líquido con dolor o sin dolor muchas veces sin tener dolor el oído larga pus o líquido durante unos días, se cortan dos o tres semanas y vuelve a supurar Evidentemente eso es una azotitis crónica hay una infección que está persistiendo en ese oído que no llega a curarse bien normalmente y eso tiene más posibilidad de complicación a veces que las azotitis agudas Entonces tenemos diferentes tipos de azotitis crónicas hay algunas donde la membrana que divide el oído medio del oído externo se perfora hay un agujerito, producto de una azotitis aguda una azotitis media con una infección muy importante rompió esa membranita, empezó a salir pus y esa membrana no se recuperó Ese es un tipo de otitis crónica Se puede solucionar, la mayoría de las veces ese tímpano se cierra y si no nosotros podemos ayudarlo al cierre a través de una cirugía que después si querés te comento un poquito como es la cirugía del oído para poder cerrar esa perforación y el paciente se pueda mojar el oído porque mientras esté perforado el tímpano primero, no le puede entrar ni una gotita de agua al oído porque una gotita ya es causa de reagudización o sea que esa otitis crónica se agudice, comienza a supurar y mayor posibilidad de complicaciones no se puede colocar cualquier tipo de gotas porque en vez de que las gotitas queden en el oído externo directamente van a ir al oído medio donde están los huesecillos, donde están muy cerca del oído interno y estructuras muy importantes que se pueden dañar ese tipo de otitis crónica es una de las más comunes y después obviamente hay otitis más complejas y menos frecuentes donde también el síntoma primordial es la pérdida auditiva y la supuración constante Bien, y nos comentabas un ratito que puede llegar a requerir cirugías si este tipo de otitis ¿Cómo es el tema de las cirugías? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo para entender un poquito? La cirugía del oído, si es una otitis crónica simple por llamarlo así que solamente la perforación del tímpano es una cirugía muy corta, de menos de una hora donde nosotros a través de una incisión por detrás del oído que ni siquiera se ve luego podemos llegar a ese tímpano y colocar un injerto propio de uno que se saca del músculo temporal que lo tenemos muy cerquita del oído sacamos una pielcita que lo cubre el músculo y lo ponemos debajo de la perforación para que luego el mismo cuerpo cierre esa perforación todo eso demora menos de una hora con una internación ambulatoria me gustaría después traerte alguna maqueta o algo para que pueda uno entender cómo es el tipo de cirugía pero son cirugías, no digo simples pero de baja complejidad Bien, bueno, como para ir redondeando un poquito lo que hablamos en el primer bloque y ahora, ¿qué recomendaciones les podría llegar a dar a la gente ahora en el verano respecto al tema de la azotitis como para prevenir este tipo de patologías? Como dijimos que la principal causa, una de las principales es el traumatismo constante que uno mismo se realiza a través de hisopos y cotonetes obviamente mientras menos nos toquemos el oído, mejor y cuando se tape, no trata de destaparlo de cualquier forma sino hacer la consulta pertinente hay veces que en la misma consulta uno puede sacar ese taponcito de cera, se solucionó el problema que sería lo más común y otras veces se tapa el oído las causas son diferentes ahí es otra cosa y necesita hacerse un tratamiento cuanto antes primero entonces, no tocarse el oído después, no es necesario usar tapones todo el tiempo salvo que el médico le diga usted tiene que usar tapones porque tiene el oído perforado pero si no, dejemos que el oído tiene su naturaleza su propia barrera de defensa para algo está y uno no tiene que usar constantemente tapones porque muchos de esos tapones también lastiman el conducto bueno doctor, muchísimas gracias muy interesante el tema queda pendiente para otro programa el tema de la cirugía no hay problema por ahí podemos explicar con alguna maqueta o algún dibujito y es mucho más fácil de entender bueno, muy bien tenemos un regalo para usted de parte de nosotros y de la gente de Quality se lo vamos a dar antes que ocurra una catástrofe nuestro productor se lleve este regalo a su casa yo tengo experiencia me han dicho por eso estoy haciendo bueno, hago prevención este es su regalo muchísimas gracias por haber participado al programa lo esperamos muchas gracias bueno, y que lo disfrute muchas gracias a ustedes gracias continúen del otro lado enseguida tenemos más de Crecer en Salud en San Rafael Del Core Resto un espacio de expresión gastronómica donde podrá disfrutar de inolvidables momentos platos exclusivos elaborados con dedicación excepcional Del Core Resto eventos sociales hasta 40 personas almuerzos, cenas shows en vivo tardes de té buffet Del Core Resto Castelli 23 reservas al 442-4169 estamos con la licenciada Andrea Núñez vamos a tratar un tema muy importante tal como lo adelantábamos en la presentación vamos a hablar acerca de dengue, chikungunya y zika una problemática que actualmente está presente en todo nuestro país y bueno, en otras partes del mundo también y verdaderamente es preocupante pero lo que nosotros tenemos que hacer más que preocuparnos es ocuparnos del tema por eso ahora vamos a conocer un poco más acerca de esto y bueno, ver algunas posibles causas de prevención y demás que podemos tomar medidas de prevención que podemos tomar respecto a esto Andrea, contanos qué es lo que se sabe acerca de todo este tema del dengue, chikungunya y zika bueno, qué tal Alina, cómo estás? quería primero comenzar indicando que estas tres enfermedades son producidas por virus y esos virus son transportados por el mosquito el mosquito se le llama vector porque se ocupa de como todos sabemos se alimenta succionando sangre y se ocupa de picar a una persona que se encuentra infectada de esa manera transmitiendo este virus a alguna persona que esté sana la especie de mosquito que transmite estas enfermedades se llama Aedes aegypti es una especie domiciliaria la encontramos aquí en San Rafael en nuestros domicilios el mosquito tiene cuatro estadios en su desarrollo en su ciclo de vida que serían los huevitos las larvas la pupa y el adulto que se diferencia en macho y hembra las hembras son las encargadas de succionar y de picar y la de transmitir estas enfermedades es un mosquito muy pequeño que es de color levemente plateado tiene algunos puntitos en su parte superior y generalmente ataca por detrás de los hombros de los codos perdón y de los tobillos por lo cual es difícil de ver durante tiene hábitos diurnos el pica durante el día generalmente en horas de la mañana y al atardecer es cuando mayor actividad para alimentarse tiene por lo que nosotros lo que debemos hacer es protegernos de las picaduras del mosquito para no contraer ninguno de estos virus no todos los mosquitos están enfermos no todos transmiten la enfermedad solamente aquellos que han picado una persona que se encuentre enferma dijimos que hay tres enfermedades producidas por virus que son muy actuales hay una cuarta que es la fiebre amarilla pero que en nuestro país por suerte no no se ha desarrollado estas tres tienen origen en África en Asia y en el continente indio pero se han diseminado por toda Europa y por toda América la fiebre chikungunya se llama así porque es un vocablo que deriva del idioma quimekumba y que significa doblarse ese nombre viene debido a que los dolores articulares y musculares que provoca son tan intensos que la persona se curva y se dobla por eso la conocemos con ese nombre su nombre hace referencia a esta situación que vive el enfermo desde que el mosquito ha picado a la persona hasta que se desarrollan los síntomas pasan entre 4 y 14 días se produce fiebre elevada dolores musculares intensos articulares intensos vómitos puede haber cefalea intensa dolores abdominales náuseas una vez que han pasado los síntomas y que el virus ha desarrollado el ciclo la enfermedad termina bien bueno Andrea interesante todo lo que estamos conversando muy útil para la comunidad tenemos que ir a una pausa ustedes quédense del otro lado enseguida Andrea nos va a seguir comentando un poco más de toda esta temática seguimos con más Crecer en Salud Instituto Doctor Mercado Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas trayectoria innovación en la recuperación de la visión turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael Incorsa el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo Incorsa en el cuarto piso del Hospital Español del Sur Mendocino Avenida El Libertador 950 porque en salud el tiempo no solo se mide en segundos también en vidas humanas Hacela circular en compartir a esa nación es el líquido que fluye y alimenta al corazón Hacela circular que esto vuelve en cantidad donar sangre es un tesoro que podemos regalar como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar ese amor volverá Hacela circular en compartir a esa nación es el líquido que fluye y alimenta al corazón Hacela circular que esto vuelve en cantidad donar sangre es un tesoro que podemos podemos regalar donar sangre y hace que circule llamar al 4204467 Programa Provincial de Hemoterapia Mendoza Espíritu Grande Medicina Estética y Anti-Aging Tratamientos Corporales en el Primer Centro Biológico de San Rafael Lo Nuevo Criolipólisis Con resultados desde la primera sesión Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos Arañas vasculares Botox Atención Médica y controles permanentes Medicina Estética y Anti-Aging Doctora Natalia Carballo Gáis Bernardo de Irigoyen 270 Teléfono 443-8398 Bueno, continuamos con la licenciada Andrea Núñez Andrea, contanos un poco más acerca de lo que es dengue y zika recién estuvimos hablando de la chikungunya específicamente ¿Qué es lo que se sabe puntualmente del dengue y del zika? Bueno, brevemente porque habría mucho para decir pero podemos indicar que hay cuatro variedades o serotipos del virus del dengue llamados 1, 2, 3 y 4 o sea que la persona puede infectarse cuatro veces en su vida con el virus del dengue porque puede adquirir inmunidad si le infectó el tipo 1 pero si vuelve a enfermarse del tipo 2 entonces su inmunidad que era contra el tipo 1 ahora no es efectiva entonces el problema de las complicaciones del dengue ocurre cuando la persona ha cursado dos tipos de este virus si la persona ha tenido el virus 1 y ha sanado y después adquiere el virus tipo 2, 3 o 4 puede llegar a complicarse adquiriendo dengue hemorrágico o dengue por choque por shock por choque así se denomina estos tipos de dengue son los más peligrosos y pueden ocasionar la muerte si no fuera así o sea si uno se enferma una sola vez cursa con dolores articulares también musculares fiebre alta elevada dolor característico detrás de los globos oculares y esto puede puede ser fácilmente tratado con medicaciones o tratamientos que alivien los síntomas no hay tratamientos específicos contra ninguna de estas tres enfermedades bueno entonces es útil aclarar también el tema de la vacuna porque muchos dirán existe vacuna no existe vacuna se habla no se habla del tema bien la única vacuna que hay hasta el momento es contra dengue no contra chikungunya ni contra zika actualmente se está probando en tres países en México en Filipinas y hace aproximadamente 15 días en Brasil por lo que es producida por una empresa francesa que se llama sanofi y por lo que he leído en los reportes no tiene efectividad completa es menor al 60% no está permitido indicar la vacuna a menores de 9 años ni a mayores de 45 años y es más es mejor es más efectiva contra las cepas tipo 3 y 4 que contra la 1 y 2 bien y respecto a zika que nos puedes decir brevemente bueno zika es también un virus muy relacionado a dengue produce también fiebre pero menor a 39 grados que es la diferencia con los casos anteriores en los otros la fiebre era más elevada también produce dolores de tipo muscular erupciones en la piel y se la denominó así porque fue descubierta en Uganda en los bosques de zika el problema que ocurre actualmente es que se ha relacionado se ha podido detectar que la enfermedad está muy relacionada con casos de microcefalia de bebés que han nacido de mamás infectadas con el virus bueno si eso es un dato importante para tener en cuenta y sobre todo en el caso de algunas madres o futuras mamás tengo entendido que hasta los 3 meses de embarazo también tiene incidencia que planeen viajar a Brasil o algún otro lugar en donde el riesgo sea mayor que acá en Argentina justamente Andrea contanos que se conoce acá en Argentina cuántos casos se conocen hay casos en Mendoza hay casos en San Rafael bien en San Rafael no se ha detectado ningún caso de ninguna de las enfermedades en Mendoza han sido informados dos casos de dengue y uno de chikungunya y ninguno de zika y en Argentina es una enfermedad que está creciendo a pasos bastante apurados bastante grandes entonces por eso la necesidad de tomar medidas al respecto bien bueno como medidas de prevención generales que podríamos decir dos o tres medidas puntuales justamente las medidas de prevención tienen que ver con erradicar al mosquito entonces todas aquellas fuentes de agua estancada que estén en nuestra casa floreros en el interior ya sea floreros tazas la pileta con un poquito de agua la pileta de lavar o en el patio cualquier recipiente o cualquier árbol que pueda tener algún agujerito algún huequito donde se pueda juntar agua debemos tratar de evitar que allí pueda crecer se acumule el agua y pueda crecer el mosquito los mosquiteros todo tipo de repelente usar ropa que cubra todo nuestro cuerpo si tenemos que ir a zonas donde hay grandes cantidades de mosquitos bien bueno son muchas las medidas de prevención es mucho lo que se puede hacer pero sobre todo y ante todo tomar conciencia importantísimo aclarar también que por lo que tengo entendido acá en San Rafael están trabajando y tomando acciones conjuntas la dirección de salud provincial municipal y cruz roja argentina bueno andrea muchísimas gracias por tu presencia tenemos un regalo para vos de parte nuestra y de parte de la gente de quality un vino para que lo puedas disfrutar bueno muchísimas gracias nuevamente y te esperamos en otro programa como no muchas gracias continuamos con más Crecer en Salud en un próximo bloque no se muevan del otro lado Medicina Estética y Anti-Aging tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael lo nuevo criolipólisis con resultados desde la primera sesión radiofrecuencia fraccionada por micropuntos arañas vasculares botox atención médica y controles permanentes medicina estética y anti-aging Doctora Natalia Carballo Gáis Bernardo de Irigoyen 270 teléfono 443-8398 la medicina la medicina no solo debe curar enfermos sino enseñar al pueblo a vivir a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida hospital público Teodoro J. Chetacom INCORSA INCORSA Instituto Doctor Mercado Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas trayectoria innovación en la recuperación de la visión turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael Llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud Muchísimas gracias por habernos acompañado del otro lado como siempre y no nos queremos olvidar de agradecer a nuestros amigos del Hotel Viquaterra que nos brindan este espacio a nuestros amigos de Quality a Rotisería Diego y a Raúl Gatica Estilistas que me peinó los esperamos en un próximo programa de Crecer en Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!